Hola putas, les saluda Claude Speed y hoy vengo con las pelotas por el piso, voy a criticar... Ay amigos, quiero golpear algo... Pero bueno, por este video y voy a dictar brevemente para que sea más dinámico entre comillas... No hay más que ver, ya me estoy queriendo matar... La definición de amor, feliz cumpleaños, Katsuki haría esto y muchísimo más por ti... Vente el 4 de 23... Y si el juego estuviera bien programado a... Bueno, una piba le hizo una torta a un personaje de sección... O sea, el pibe este de Magia Academia... Ay Dios mío, qué triste... ¡No, bótate la verga! La otra es literalmente una niña, WTF... No, tiene más de 500 años... Eso no justifica el hecho de que tiene la apariencia de una niña de 10 años... Claro que sí lo justifica... La apariencia no importa... Mírame, tengo 16 años... 16... Prácticamente soy un adulto... Pero me sigues tratando como una semilla... Solo necesito mi espacio... ¿Me estás escuchando? Sí, el anime... El anime... El anime... El anime... De... El pibe este medio... Eh... ¿Qué? Tiene un amigo que... Está con un ángel... Tiene 500 años... Pero tiene la apariencia de una niña de 10... Menos... Y esto, unos pajeros los justifica... No, tiene más de 500 años... Me ha de mi... Tiene la apariencia de una niña y se comporta como una niña... Japón tiene un mundo muy extraño, o sea, aparte de comer perros, ya saben, el pedo y el incesto, que es lo que más le gustan, y más común que allá se suicide gente. Hakai, y pa'l río. Traer esta cosa acá, ay Dios mío, como justifican esa mierda, Dios mío. Será hasta así mismo, en un programa de televisión, no sé qué país es, pero, en serio esta mujer hizo la cara de ajegao, si es el que se, si ahora irá arriba y saca la lengua, ¿no? Eso no es atractivo, esto se ve ridículo, o sea. Me da una Play 2 chipeada, por favor. No, no voy a leer eso, eso es muy, no, no, no la quiero leer. Ah, este de que le dije, de que este tipo va al gimnasio con una remera, que tiene estampada la imagen de una mona china en bola, de un hijo. Podría saltar abajo y matar a todos los reggaetoneros, pero no puedo, porque, de repente... O sea, obviamente va a incomodar al que está al lado, no sé, se lo tiene vergüenza y nada. No me escurrieron del jean, mi bro es una mierda para tomar fotos XD. Por ahí te debe sugerir que te cambie de remera, al menos, no sé, si yo fuera el personal trainer, el dueño de un gimnasio, ibas con esa remera. Ah, un tipo haciendo la cara de Denji. Obviamente se ve para la mierda. Me hice una paj, una japa, con un video mío donde hice una paj XD. Una foto mía vestido de trapito, yo. Ese de la mona esta, Vituber, no sé qué. No, tiene obsesión con los trabas. León desde Otakos en el centro cívico Lima. Hola, parece que aún me quieren ver acá. Karma Rosita, me amaría son sabiendo que soy peruano. Precioso bebé. Sí. Lo siento, no fue duda, solamente que... Siguiente. El meme te veo, es que es esto. Bueno, el otro de arriba ya lo vi. Y me llegó un comentario, es que uno que otro radito, que miedo esa. Tu pieza... Tu pieza, amigo. Sí, pero esta decoración minimalista es una porquería, viste. A este lugar le hace falta así como un poco de verde, viste. Ve, yo hablaba de una plantita, viste. Sacame a este bicho de acá, viste. Y esa almohada de waifu que tiene atrás, no sé. ¡Ah, ese es Ruka del Dretag F! ¡Ay, no! No se ve muy a menudo. El día de hoy, gente, me han invitado a un evento otaku, que se realiza en el centro de Lima. Yo ni en pedo voy. Si me invitan, es mejor que me paguen. Porque ni en pedo quiero ir. Ni en pedo voy a... ¡Ah, fuga! ¡Ah! Que se yo, no, 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 ese no. ...el centro cívico, donde un grupo de jóvenes, amantes y... ¡Jóvenes! Yo te comía. ...el fan del anime se reúne en el centro cívico para hacer actividades como socializar, dialogar, hablar sobre sus personajes favoritos, su anime favorito, sus técnicas favoritas, hacer actividades en conjunto, como juegos, acorren como Naruto, me han dicho, en la... ...y para colmo, lo más increíble es que hacen sorteos cada vez que se reúnen, sorteando un montón de cosas, la verdad, desde muñecos, almohadas con la cara de Dios y Tachi, me han dicho que... ...vaya sorteo de mierda, el peor sorteo que escuché en mi vida, que sorteo más peruano, boludo, lo peor que hoy en mi vida, boludo, que sorteado, boñequito, aluada... ...y qué concha de Itachi... ...y qué concha de Itachi... ...eso quiero verlo, la verdad, así que, ya saben, gente, acompáñenme en esta aventura. ¡Ay, papi, meme! ¿Me vas a dejar solita? Lo siento, Ruka Chan, pero hoy en día... ...tengo que ir a... ...para la gente que me sigue en el YouTube, no puedo acompañarte, pero... Espérame, que volveré a cortearme. Volveré a cortearme mío. También quiero quedarse en la nene con... ¡No! ¡Me dio cáncer! ¿Qué? Me dio náusea. ¡Sólo van a ser cinco minutos! ¡Ay, Dios mío! Este fue de los peores que vi en la vida. Ya está grande, ¿no? Para estas pavadas, digo. ¡Ay, esta almohada debe estar sucia o... ¡Ay, envuelta con coso blanco, eh! No, mejor no quiero saberlo, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Cinco minutos nada más! ¡Ya está, loco! ¡Me voy a la mierda! ¡Qué bueno, gente! ¡Ya llegamos aquí a centro! No sé ni qué he visto. Entiendo que alguno de estos me parece que quiere imitar a Fernan Flop, pero bueno, a Fernan Flop dio gracia. Y obviamente no se enfocaba mucho en anime, también en juegos y... Y M&M es más que eso, pero... ¡Boda cringe! ¡Boda vergüenza ajena! Por lo menos a Fernan Flop, pero bueno, ahora ya maturó, ¿no? Y consiguió novia, lo cual es también peor a tener. ¡Ay, Dios! ¡Civico! ¡Acá está toda la gente otaku! ¡Oye! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muera! ¡What the fuck! ¡Quién era! ¡Está haciendo el yusuf! ¡Vaya incómodo! ¡Acá está toda la gente otaku y nadie habla! Por eso te odito gratis, ¿eh? ¿Qué yusuf quieres hacer, maestro? Dime. ¿Qué yusuf te sabes? El edotense, ¿ví usted? ¡El edotense! ¡Hala bien! ¿Acá es que usando el edotense? ¡Niofi, ah! ¿Con acá es que usando la de Kinexium y Aiba? O sea... ¡No, ve! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Eres una vergüenza para la naturaleza! ¡Híjole! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Y yo que creí que podría vencer al cáncer! Aquí tenemos a la poderosa, la más grande, la más fuerte, la más imponente administradora general de todo el grupo. Tenemos aquí... ¿Cuál es tu nombre? ¡Uf! ¡Qué ganas de ponerla tienes en salame! ¡Escúchame, nene! ¡Sifany! ¿Cómo te conocen? Como el la rata-chan. Oye, ¿por qué la rata-chan? No sé, así mi joven puso rata-pericota. ¡Allá! ¡Dime tú! ¡Oh! Ah, ahí ya no se puso el nombre. Se lo puso un virgo de ahí, de un comentario. ¿Qué te parece esa tanista? Y bueno, ahí quedó. Y capaz, mira, ni siquiera sabes quién es ese personaje. Bueno, yo tampoco. Ni puta idea de ese año. Eh... y bueno hombre algún día amigo adiós qué mierda dijo yo no escuché nada yo no entendí nada lo que dijo esa mina a mí no me parece atractiva perdón pero no sé este afán de querer conocer gente de reunirse así con gente que le gusta el anime no bueno yo fui agregada por una persona cuando hace muchos años agregado un grupo y pues me gustó mucho cuando pasaron los años me retiraron de ese grupo y decidí crear este grupo porque había oficinares que nos estaban dando regalitos para dar y queríamos seguir con esto amigo que incómodo porque asomás tu cabeza enfrente de ésta enfocada a ella nomás y vos está al otro lado amigo eso es re incómodo boludo no los camarógrafos en la audición hacen eso y otros profesionales no hacen eso porque te asoma mucho boludo a menos está fuera de plano un minuto y dejarla hablar a ella sola tranquila nomás le está incomodando se nota se nota que lo está incomodando pajido ya sabes gente acá tiene experiencia esta reunión tiene futuro este grupo tiene futuro lo veo aquí como como ya miembros muchos miembros como congresistas otakus aquí si tiene futuro futuro que en la cárcel en el bloqueo más en el bloqueo tenga fe tenga fe y dime es cierto que va a haber una rifa un sorteo si va a haber una rifa a ver cuéntanos que se va a rifar eh un soju un soju para los alcohólicos anónimos oye y como hay gente con mucha afición al anime y todo eso trajimos un ramen ay que rico claro que si y el agüita caliente incluye el agüita caliente no hay eeeeh como vas a resortear ramen sin agüita caliente nooo una cosa madurar es de fruta no madurar es de fruta parece ser no como vas a ser un berlinche así boludo ya estás demasiado grande y a más cortarte el pelo que no te quede parece un casco amigo tu pelo parece un casco o sea yo lo tenía así de adolescente si pero bueno después ya me corté el pelo a mi me queda mejor el pelo corto no sé prefiero así no ay dios mío y aparte la rifa es la peor que oye mi hija que sorteadas una sopa de fideos una bebida de cuánto valda 200 pesos y siquiera un gancia no sé o un mandado bueno o algo así pero ay bueno no sé lo que beben en Perú y capaz sortean unas palomas a ver yo también puedo usar memes en mis vídeos o clips algo así pero creo que no sé bueno no me gusta ya esto que los memes de películas que están muy sobre explotados por los canales de resumen de anime me tienen hasta los huevos boludo ya eso nos envejece muy mal boludo en los memes y aparte de que escuchan los doblajes de anime que también usan esos memes nos queda a veces nos queda bien ah preparar una taza de naruto ah pero está bonito a ver a ver a ver miren que te dan una tacita con diseño de naruto chiquito tapiola tapiola bueno la taza no está tan mal pero yo no soy más fan de naruto y gracias a una taza también que no me pago y muy poco en naruto ay que me pasa nada y gracias a todos hemos traído este tanto el gran premio el gran premio en realidad porque está valorizado en 200 doles y pues está sin filo hemos pedido que nos traigan sin filo porque va a ser tipo para completar ni para cortar si ves a podón para tu outfit en tu cosplay o ah claro para tipo cosplay a ver muchachos aquí tenemos la toda poderosa espada ya lo tocaste y ya no lo quiero usar ya no lo quiero no lo quiero gracias lo tocaste con tu mano que que solamente ni te lavaste por tocar la almohada de rucas no gracias no quiero tu no quiero ese cuchillo no dejate joder samurái ninja versión recortada ya lo apestaste el tanto de la garra del dragón esto de acá es material de madera ojo es madera y esto es totalmente acero inoxidable mira la calidad es duro es sólido como mi garcha como mi garcha si también mi podón es de duda y sólida y no la ando presumiendo si tú te haces así te cortas la mano y te quedas sin brazo de paso el peso está bien equilibrado en la parte del mango o sea no pesa la parte de arriba cosa que si tú quieres hacerte una mecha con tu amigo de Brian del barrio así y si quieres afilarlo ahí nomás ahí en el suelo así que ya sabes gente esto se va a estar sorteando en esta rifa que solo te cuesta 3 solcitos nada más junto con los otros implementos no que pelotudo ah también tenemos gracias a las páginas que nos donan una almohada ah pera todo esto es donado y la vez de rifa ni siquiera ellos los que administran el grupo no no pagaron por esas almohadas ni la espada todo eso fue donado oh no y esto pagi hace con que barrio bueno pero ya sabemos como piensas si caes en una estafa es todo tu culpa al igual que si te agarra cáncer muada doble cara como tu ex oye mira y es de buena calidad es el dios y tachi es el dios y tachi ay papi es mi papi tachi me emociona también tenemos a nuestro papacito levi ok no acá esta esta grande ¿no? si querías hacer tu video en tu pieza pero no enfrente de una mina osea no hagas esas cosas ese grito por emocionarte por un personaje osea yo tengo una remera de freezer y no me emocionen ahorita como puta por que eso es una puta remera y eso es una cosa una imagen osea no es tan dificil que imprimas o que pongas en una almohada una imagen de algo que sacaste en google ¿no? no por que tanta emoción levi ay pero que ricura y acá esta el decapitado el decapitado ah verdad viene con posters tecnicado ay que rico y tenemos también a los de y méxico yaida allá del tangiro también me atraen la rifa con solo 3 soles con solo 3 soles con solo 3 soles gente mira todo lo que esta llegando en esta rifa es increíble alucinante no me lo creo no me lo creo ya toda es real la gente acá todo es posible porque estamos en fábrica si me imitan mucho a fernan flo esto virgo creo que a fernan flo le queda bien y fue el primero y aparte si también da un poco de vergüenza ajena ¿no? pero pero bueno sueños otaku ya lo sabe algunos centímetros más tarde que dijiste que dijiste que hijo voy a dar una rifa gratis al que corra como que la haga bien el que la haga bien ¿segura? segurisima ¿lojura? pero el que la haga bien gente este es mi momento de brillar carajo a ver señoras y señores en la pasarela de la corrida como naruto aquí tenemos a nuestro primer participante ¡Vamos Danco! ¿tu nombre? ¡Danko! ¡Vamos Danco! a ver Danco va a hacer la técnica correcta posición buena ¡Dale Danco! ¡Dale Danco! ¡Dale! ¡Vamos Danco! 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 VAMOS, 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 VAMOS Mira, por eso le dicen que calienten Lo hiciste hace un 8, ¿ya? Un 8 todavía, es mucho, es mucho ¿Te falta un 8? ¡Cada 7 participantes! ¡VAMOS! ¡Vamos! Ahí viene viene ¡VAMOS! Un edante se cae, wey ¡VAMOS! 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 Aquí tenemos a Yaori, va a ser su corrida No se puede ser tan mal en la vida No te puede estar mal en la vida de una fiesta de Virgo y tropezarte quedándote como el peor de todo el peor de los peores esa es una mina, ¿no? va, lenteja la sabores ay, esa canción la odio uy, ese del sol te va a quemar la puta madre todo negro y en el sol no, te vas a cocinar más que bronceo te vas a quemar ay, ir con una remera capaz zafa pero ir con ese abrigo, esa túnica ya es mucho o sea, no sos un ninja sos un radito en tu casa o por hacer fotos está bien, pero es incómodo que salga de la calle así vestido levantó los brazos, cuento de menos 10 un 5 un 5, ¿qué significa? ok, va ahí el prota, ¿no? wow, que emocionante emocionante diputación, duelo al 10 te doy un 4 ¿eh? ¿pone Dante Skyway? por Danco por Danco por Leo Leo y aquí señores y señores tenemos al ganador de la rifa para que se pueda llevar su espada dígame, ¿qué se siente ganar esta rifa? y tener una oportunidad más de llevarte la espada gracias muy buenos comentarios muy emotivos dime, a ti también tienes una rifa de consuelo ¿qué mierda? yo entiendo ¿qué mierda? vamos a rifar, vamos a rifar ahorita y la mía y la mía y la mía y la mía a nada Ya vamos a empezar con la rifa, gente, la gran y toda poderosa rifa de estos valiosos y hermosísimos ítems. Acá está mi oportunidad de ganar, mi oportunidad de irme, un viaje a todo pagado a Japón, con hotéis de Inglaterra y Sousaki incluido. ¡El meme! ¡Ey! ¡El meme! ¡Ey, ¿por qué? ¡El meme! ¡Sale! ¡Por el mamón! ¡No! ¡Por el mamón! ¡No, perdí! ¡Lo arreglaban, lo arreglaban! ¡¿Perdí?! ¡¿Perdís?! ¡Ah! ¡Pobre cosita fea! ¡No ganó nada, wey! ¡Solicitando una mano virgen para que saquen la rifa, pero aquí todos somos virgen, ¿dé? ¿Qué pasa? ¡Cualquiera puede sacar la rifa! ¡Fuck! ¡Y triste! ¡Ah, eso no ya fue yo! ¡Libre de paja, dice! ¡Daniel el dulce! ¡Daniel el dulce! ¡Cuarenta! ¡Daniel el dulce! ¡Qué mierda se ponen los nombres! ¡Y siete doce! ¡Foto, foto, turny! ¡Tenemos al primer ganador del día de hoy de la rifa! ¡Se gana su maruchapa! ¡Que no muera de hambre! ¡Sabor, sabor! ¿A qué es esa vaina? ¡Vaya, qué es! ¡Sabor al conejo! ¡Muy bien! ¡Ya, a ver! ¡Vaya! ¡Odonga, eh! ¡Le necesitamos una mano, mister! ¡Jeropa! ¡Se ve de la mano! ¡Cuántas veces por semana! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Con experiencia, con experiencia! ¡Mira, mira! ¡Eres la mano tiene hijo! ¡Oye! ¡Eres la mano tiene hijo! ¡Está poniendo tomado en una bolsa! ¡No, no! ¡No está masajeando en la concha a una mina! ¡Boludo, basta! ¡Acción turbo, papi! ¡Acción turbo! ¡Aquí lo que va a sacar el juego! ¡Ah, bueno ya! ¡48-08! ¡No me toques! ¡El agüita de chica rata! ¡Cien por ciento natural del manantial de la rata! ¡Viva Mendoza! ¡Este producto es para sortearlo! ¡Para rifarlo! ¡¿Qué es esto?! ¡Cuéntame! Esto es un santo japonés. Normalmente en la cultura japonesa se utiliza para hacer el sepiu-ku o harakiri, como se conoce. ¿El suicidio? El suicidio tradicional japonés. ¡Ya! ¡Mátense! ¡Sí, esta es la espada para que te mates! ¡Mátate con eso! ¡Mátate con eso, boludo! ¡Mátate! ¡Mátate! ¡El que gana se mata! ¡Después otros juegan que se mueran! ¡No, así ya no tiene ni chance! ¡Así que, mátese todo! La hoja está hecha de acero templado del calor, ¿no? ¡No, eso es fácil! ¡Chupa un huevo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por... ¡El que sale se la lleva! ¡El que sale se la lleva, el tercero! ¿Quién se ganará la espada? ¡La poderosa espada! ¿Quién, quién, 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 quién? ¡47-32! ¡Desacaste la espada! ¡Y aquí, señoras y señores, hacemos la toma de todos los ganadores el día de hoy del sorteo! ¡Acá está la tacita! ¡La moda Kasky! ¡El trago! ¡Esta cosa de chingaki no Kyouyan! ¡Kyouyan! ¡La erva Maruchan! ¡La espadote! ¡Y el que tiene el póster! ¡Se fue ya! ¡Estos son los ganadores! ¡Se fue la mierda! ¡Muchachos! 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 ¡Me dio casa! AAAAAHHHHHH Hermano, ¿Qué has vendido? Se cago todo mimi Has vendido todo tu maracuyá, ¿no? Amor de mi Todas las aguitas de hubo, aguitas de... Nichangamer Ajá Ella ha vendido apoyándonos aquí la... Aña, aña Aña, aña, aña Aña, aña, aña Aña, aña, aña Se nota mi cara pero estoy sufriendo Estamos con el DJ Onicha El Godofredo Godofredo Y futuro Tik Toker, ya demostramos que tiene talento Que es un futuro Tik Toker, futuro empresario Millonario Ah, ya tiene, pero no hace directos Pero no hace directos Y te donan Ah, ya se, ya se empresario Es millonario, que es mi causa Por razón Pero ya se la sabía A ver A ver, si yo me disfrazo Como a este Por ver un disfraz no tan cringe Creo que me vería mejor, ¿no? Que él, ¿no? Yo lo digo, no sé, me disfrazo, qué sé yo De Qué sé yo, de Octopus de Spider-Man O Spider-Man, yo qué sé Y creo que me vería mejor que él, ¿no? Me gusta la lechita Qué bonito ahí, favorito Qué rico, mi amor Se da unas ricas lentijitas Ahí está Qué rico, doble presa Veo cómo tiene que ser Es de papigato Con su pedacito de ala Y su rocito en pirámide La vida no es un anime La vida no, no todos son animes Digo La vida es otra cosa La vida No 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 La vida no es un anime No hagas el culo ese O con esa voz O sea, ella es demasiado ¿Qué? Yo lo veo peligroso que una niña esté en estas convenciones Y quién cajeta fue el padre o la madre Que lo puso En esa convención de Otakus No, no, no Ese grito Me da miedo Digo, puede ser en un En su escuela O algo así Pero no En ese evento de anime O sea Da miedo eso Espero que no sea malo Van a haber pocos comentarios ¿No? Habían dos nomás Pero esto Es un poco preocupante Digo Un poco Preocupante Que una menor De cuántos De ocho años Será Que esté en estas convenciones Donde hay un montón de De adultos Vírgenes Solo digo Es Es Perigroso O sea Mejor me voy de acá De adultos Donde hay un montón de Donde hay un montón de De adultos Donde hay un montón de